¡Suscríbete al canal! Ok, esto es… ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Reborn, ¿qué ha pasado ahí? ¿Quieres parar? Reborn. ¿En serio? ¿Quieres parar? ¿Qué es tradición? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? A ver, Reborn, explícame. ¿Por qué había un cadáver ahí donde estábamos? Tengo un trauma y necesito hablar. A ver, venga. Habla traumas. A ver, eh… He visto el cuerpo descuartizado de Ángel. Y tengo un trauma muy severo porque no he visto nada. O sea, no había iluminación alguna. Y es en la sala… En la sala donde hay que reactivar no sé qué mierda de palabra. Ajá. ¿Quién estaba conmigo, Aurelio? ¡Pues claro! Si te llevo hablando hace media hora… ¡Que me expliques por qué había un cadáver en nuestra sala, cabrón! ¡Ah, que me estás acusando a mí! ¡No te acuso, te pregunto, cara huevo! No me he enterado, es que no se ve nada. O sea, estábamos Reborn y yo en una sala, en esto de… Espérate 58 segundos. Oye, pero esto haces tú lo mismo, ¿por qué no has reportao? ¿Cómo que no he reportao? Sí, le estaba dando a él, lo he reportao yo, lo he reportao yo. ¡Qué tonto es! Es Aurelio, que no es Aurelio. Es Momon, Momon. Momon, o paras o te chupo el… ¡Oh, y me echan a mí! He botado el ataco, he botado el ataco. ¡Me voy a chupar el pito, Momon!